La verdad que contentos, acompañarlos ya nos había tocado en lo personal desde la municipalidad en aquel momento como Secretario de Turismo de la Ciudad, hoy con otra visión, una carrera que se ha modificado, una carrera que involucra más municipios, está la ciudad de Santa San Lorenzo, Campo Quijano también participa en el recorrido, se ha trabajado en un circuito renovado con mayor cantidad de kilómetros para una categoría especial, cerca de 1.300 participantes que van a estar este fin de semana disfrutando de la carrera, pero también de la provincia, muchos de ellos vienen antes, se quedan unos días después, recorren nuestro destino, es sumamente importante este tipo de eventos que son deportivos, pero que tienen un gran impacto turístico desde lo comunicacional de lo que sucede en los destinos y con la firme voluntad de acompañar a la organización de que sea una de las mejores carreras que tenemos en la Argentina de Mountain Bike. Una fuerte apuesta continuando, posicionando a Salta entre los mejores lugares de visita. Sí, lo venimos haciendo mucho y está teniendo muy buenos resultados. Hace muy poquito terminó, por ejemplo, un desafío de Kevin Benavides con 30 pilotos que estuvieron recorriendo durante toda la provincia, el lugar de donde era el Dakar en Salta, ese tipo de comunicación de esos eventos que a veces no son tan grandes en cuanto a cantidad de participantes, pero sí lo que genera en la comunicación. Lo que nos viene pasando con el fútbol, nos viene pasando con el ping-pong, lo que nos viene pasando con el atletismo. Hay mucho evento deportivo que tiene mucho impacto económico en la provincia y desde ese lugar nosotros vamos a seguir acompañando. Ya no tiene casi temporadas bajas de turismo, Salta. Estamos en momentos post-pandémicos donde estamos viendo muy buena recuperación, no tan solo recuperación, de enero adelante se diría crecimiento. Estamos viendo que los meses que eran más complicados, mayo y junio, estamos en muy buen movimiento. Creemos que vamos a tener un gran segundo semestre del año, por lo que significa el inicio de las vacaciones de julio, porque lo que impacta es la temporada fuerte del turismo internacional. Yo creo que vamos a terminar un gran año, Salta se lo merece. Nosotros tenemos que seguir construyendo junto a todos los actores, municipios, intendentes, legisladores, sectores privados, las pymes salteñas. Absolutamente todos los actores que de alguna forma dependen de esta actividad, Salta tiene y puede crecer y ahí está puesto nuestro desafío.